Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y en este camino que es Conociendo la UAM del saber, un camino maravilloso de conocer a nuestra Universidad Autónoma de Madrid, hemos llegado a un tema interesantísimo, como es hablar de nuestros estudios e investigaciones en los temas de paleobiología y la evolución. Y para eso hemos llamado a una de nuestras mayores expertas, como es la doctora Ángela Delgado. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM. Estupendo. Lo primero de todo, permíteme que te presente a la audiencia la doctora Ángela Delgado Buscalioni, es profesora investigadora del Departamento de Biología, del Área de Conocimiento de Paleontología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Centro para la Integración en Paleobiología, que tiene, ahora nos lo contará, que no tiene mucho tiempo de creación, pero ya está bastante activo en sus actividades. Con lo cual, profesora Delgado, la primera pregunta para contextualizar esta conversación sería, ¿qué se entiende por paleobiología y evolución cuando hablamos de estos términos? Pues tiene un recorrido amplio, ¿no?, la paleobiología y evolución. Lo que nosotros entendemos, que obviamente tiene que ver con la historia de los organismos, de sus transformaciones, de sus organizaciones morfológicas, porque la paleontología, a fin de cuentas, o la paleobiología, siempre se basa en la forma, pero que nosotros concretamente, ya que el tema se trata de conocer a la UAM, hemos abordado, ha sido un aspecto más metodológico, es decir, más cuantitativo. Lo que nos gusta de esta conexión entre paleobiología y evolución es intentar cuantificar cuánto cambian los organismos, cómo cambian los organismos. Y en ese sentido, pues tenemos unas raíces profundas, porque las personas que arraigan en la universidad, pues desarrollan precisamente esta línea, ¿no?, la línea cuantitativa que nosotros hemos ido extendiendo. En el marco de todo este área de conocimiento, vosotros tenéis una línea de investigación también de docencia. ¿Nos podéis explicar que se está trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid justamente en este campo? Pues en este campo tenemos una parte práctica, que le llamamos praxis en paleontología, que exponemos a los estudiantes en el campo a que ellos mismos desarrollen sus propios proyectos. Proyectos que tienen que ver, en este caso, con la cuantificación de huellas de dinosaurios. Nuestro grupo de trabajo está sobre todo sentado en el conocimiento de lo que se llaman arcosaurios, que incluyen grupos súper famosos como los cocodrilos, los dinosaurios y las aves. Entonces hay una parte pragmática o práctica y después hay una parte del conocimiento de la evolución de los distintos grupos de organismos y plantas también, y una parte que ya conecta con ese espíritu que hemos ido generando y desarrollando y que toca con el centro que tiene que ver con la historia de la biología y de la evolución. Al final de estas líneas de administración salen proyectos y de los proyectos resultados. Estos resultados, al final, ¿cómo se pueden aplicar? Pensemos que estamos unos ciudadanos que están viendo al final este vídeo y piensan, bueno, la investigación que se hace en la universidad, ¿cómo llega a la sociedad de alguna manera? Pues llega, primero, la paleontología tiene un aspecto que es interesante per se, porque todo organismo y, en este caso, todo ser humano que tiene la capacidad de reflexionar se pregunta de dónde vienen las cosas y hacia dónde van, es decir, es una pregunta básica. Entonces, todos los resultados que sacamos que sean de relevancia, por ejemplo, la aparición del pelo en los mamíferos a través de un fósil, pues es un tema interesante. Por ejemplo, ¿por qué las aves tienen los cráneos abultados o abombados como los mamíferos? Pues son preguntas también que cualquiera se hace y que la biología evolutiva indaga y a través de la paleo nosotros resolvemos estos conflictos. El origen de la pluma, que también es un tema apasionante. Pues ese es un foco de derivado de transferencia de conocimiento. El otro tiene que ver con lo educativo y el otro tiene que ver con lo patrimonial, porque nosotros trabajamos en el campo, en áreas que acaban siendo de interés cultural e histórico y entonces empezamos una colaboración intensa con todos los agentes que están vinculados al patrimonio. Y dentro de ese campo, pues hacemos puertas abiertas en los momentos que acabamos y ahí conectamos también con los escolares, con los pequeñines si se dejan. Y si un científico de algo se caracteriza, en este caso una científica, no solo en lo que hace hoy, sino en donde tiene la cabeza para los proyectos del mañana. ¿Qué retos tenéis en el centro para la integración de la paleobiología que tenemos en la Universidad Autonomática? Pues mira, precisamente esos tres ejes que acabo de enunciar en lo que hacemos son los tres ejes que se plantea el centro. Porque el centro se llama centro para la integración en la paleobiología. En realidad, para la integración en la paleobiología es una manera de decir evolución, pero evolución sin olvidar nada, porque cualquier aspecto de la evolución ahora mismo es pluridisciplinar, porque se trata de comprender la dinámica de cómo cambian los seres vivos de todos los lados, desde las moléculas hasta los ecosistemas. Y no hay nada más integrador que la propia paleobiología. Entonces, desde ese espíritu de la evolución, pues el centro obviamente sigue integrando gente que investigue, sobre todo en esto que te he dicho, de los métodos que son más adecuados en la cuantificación de la evolución. Entonces, todos los miembros del centro nacionales e internacionales que tenemos se caracterizan por eso, porque tienen esa preocupación. Pero otro aspecto que nos parece súper importante es cómo precisamente la evolución o la biología evolutiva ahora mismo está atravesando por todos los aspectos sociales de nuestras vidas, porque ahí tenemos problemas con los virus, tenemos problemas con las bacterias y sus resistencias, tenemos cuestiones también de crisis de identidad en el sentido de lo religioso, el creacionismo contra los postulados evolucionistas, todo este nuevo área de fricción que está generando la biología evolutiva en el entorno social, pues es algo que nos interesa muchísimo. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que abrimos un poco más el espectro de miembros que están en el centro. Entonces, hay gente que trabaja en antropología, hay gente que trabaja en discurso crítico, hay gente que hace filosofía, que se dedica a la museografía, y esto es algo que nos parece muy, muy relevante. Y es nuestro reto, claro. Bueno, señor Adelgado, si esta conversación la estuviera viendo alguna empresa, entidad pública o privada, que le pudiera interesar colaborar con nosotros, colaborar con el Centro para la Integración en Paleontología, ¿qué mensaje te gustaría mandarles para abrir la posibilidad de colaborar con nosotros? Pues yo creo que el mensaje aquí es, si están interesados en tener una formación y una información sobre aspectos que tengan que ver con la evolución, pues el centro está dispuesto a, y está entre sus retos, el generar workshops, seminarios, que contacten, creemos que una clave fundamental es crear un vínculo con los profesionales de la comunicación, con los periodistas, porque hay, la biología evolutiva ha cambiado muchísimo, Darwin hace 150 años que desapareció y todos los nuevos cinturones de estudio que se desarrollan, la biología sintética, por ejemplo, pues son cuestiones que no son fáciles de comprender y creo que el centro tiene que ser un lugar capaz de escuchar, no solo de ofrecer, sino un sitio, digamos, bueno, ¿qué nos quieren ustedes preguntar? ¿Qué nos quieren preguntar desde la comunicación? ¿Qué nos quieren preguntar los escolares? ¿Qué nos quieren preguntar la gente que tiene o que se ha cuestionado alguna vez algún conflicto entre creencia y ciencia, ¿no? Los negacionistas que están ahora muy de moda, ¿no? Y en ese sentido yo he tenido experiencias súper interesantes en aulas científicas en Brasil, precisamente hablando del creacionismo y la gente está muy sensible a eso, entonces, falta ese espacio de vengan y díganos, ¿no? Hola, Delgado, me gustaría cerrar la conversación simplemente haciendo ese llamado, ¿no? A cualquier organización que quisiera colaborar con nosotros, bien contactando con tu grupo de investigación, bien con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaremos encantados de abrir la conversación que mejor consideren con la idea de hacer proyectos en el futuro. Te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Pues nada, no, yo creo que ahí hemos adelantado cosas, pero necesitamos consolidarnos, necesitamos una masa crítica de personas para consolidar el centro, porque en el tema de la investigación yo creo que ya es algo que hemos caminado mucho trayecto y no hay ningún problema, pero tener una implantación social es algo difícil y ahí esto me parece una oportunidad fundamental, clave para poder transmitir esta necesidad y esta idea. Doctora Ángela Delgado Buscalioni, profesora e investigadora del Departamento de Biología, del Aero de Conocimiento, de Paleontología, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro para la Integración en Paleontología de la propia universidad. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociéndola. Un gustazo. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociéndola. Hasta la próxima.